Música 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 Mi nombre es Diego Coronel Soy trabajador de la empresa Golosinas Puntanas y también soy parte del sindicato de la industria de la alimentación de acá de San Luis Nos encontramos en el Parque Norte Esta es la fábrica Golosinas Puntanas que ha sido tomada por los trabajadores con el apoyo del sindicato el día 10 de agosto Hoy llevamos ya 40 días de esta toma Esta es una fábrica que produce Golosinas un producto alimenticio y teníamos un inconveniente de atraso en los pagos de los sueldos precarización laboral casi completa trabajadores que no estaban registrados no había RT, no se hacían los aportes y bueno, debido a todos estos inconvenientes y esto se hizo extensivo en el tiempo se llegó a tomar esta decisión que se hizo el 10 de agosto donde entramos y tomamos la planta porque ya había un cansancio, un agotamiento de parte de los trabajadores de no sostener más esta situación que venían viviendo El empleador de esta fábrica desde el año 2015 es Ricardo Marcardini él se hace cargo de esta planta en julio del 2015 antes se llamaba Max Sweet y bueno, se hace un traspaso en julio del 2015 y bueno, toma posesión él y la empresa pasa a llamarse Golosinas Puntanas desde ese momento empezó a precarizar el trabajo tanto en la producción como en la relación laboral con los trabajadores y fuimos perdiendo un montón de derechos que uno tiene como trabajador y bueno, ese espacio lo fue ganando él y se fueron haciendo presentaciones todos los reclamos que uno tiene que hacer en el programa de relaciones laborales en las instituciones donde deben hacerse todo este tipo de reclamos y bueno, se hacían audiencias había compromisos por parte de él luego no los cumplía y bueno, y así se seguía pateando un poco la pelota para adelante porque uno entiende que es una fuente de trabajo y que es difícil por ahí conseguirla cuando no se tiene y aguantando de esa manera se llegó a esta situación de este año donde ya comenzamos el año mal con la pandemia se agudizó el problema y bueno, no nos quedó otra que tomar esta decisión porque también veíamos que había un abandono por parte de él de la empresa, de los trabajadores y teníamos miedo que se lleve la maquinaria que vacíe la fábrica quedó un tiempo la fábrica sin custodia los fines de semana que había algún personal que custodiaba la planta cuando nosotros no trabajábamos los fines de semana y vimos que ya no estaba ese personal entonces por ahí teníamos miedo de que él entre se lleve la maquinaria así que también fue un motivo para poder para tomar la decisión de entrar acá en la planta hoy llevamos ya 40 días desde esta toma y la verdad que por parte de él no hemos tenido ningún tipo de acercamiento ninguna respuesta están los trámites judiciales que se siguen haciendo que se tienen que hacer son pasos por ahí que no tienen la velocidad o la rapidez que uno pretende o que la gente demanda porque es entendible son 21 trabajadores que detrás de cada uno de ellos hay una familia y es difícil en estos tiempos no tener un sueldo para poder comprar alimentos para sostenerse en esta pandemia todavía que se hace más difícil por parte del empleador no hemos tenido respuesta así que bueno los trámites judiciales los seguimos haciendo hemos pedido también unas audiencias unas reuniones tanto con con la gente de acá de la municipalidad como también a nivel provincial autoridades provinciales por el momento no hemos tenido esa respuesta ojalá que llegue seguimos apostados acá en la empresa hay chicos que por ahí están haciendo algún algún trabajito alguna changa como se dice para poder mantenerse y uno entiende y sabe que que por ahí no queda otra y que que a veces cuesta que somos poco y tratamos de rotarnos y de cubrir las 24 horas acá en la planta pero bueno en el tiempito que pueden se hacen una escapada y están con el apoyo del sindicato acá hay para para comer para desayunar para la noche para la merienda pero bueno entendemos que también hay una familia en la casa esperando y bueno llegan las boletas de los impuestos y hay que pagarlas y se hace todo muy difícil así que ojalá que podamos tener una respuesta rápida por parte de la justicia o bueno ojalá que nos puedan dar las reuniones esas que pedimos y que podamos tener algún tipo de ayuda de algún acercamiento para poder trabajar que es lo que nosotros pedimos lo que nosotros reclamamos al empleador es que nos pague lo que nos debe y volver a trabajar y en el caso de que no sea así que la justicia tome alguna otra determinación y bueno nosotros queremos seguir trabajando es lo único que pedimos adentro está la maquinaria la fábrica está para trabajar está todo en condiciones gracias a Dios por ahora todavía tenemos la luz la electricidad el gas y bueno no sé hasta cuándo ojalá Dios quiera que siga así y queremos trabajar y entendemos que es por ahí la única la única salida que nosotros tenemos somos gente de trabajo de fábrica y queremos trabajar no pedimos otra cosa si tenemos la esperanza de que el empleador recapacite lo conocemos ojalá que que si quiere si quiere un poquito a la fábrica se haga cargo de esta situación él tiene con qué responder y bueno y si no es así nosotros vamos a buscar algunos otros medios para poder obtener alguna ayuda y poder poner en funcionamiento esta empresa que la verdad que fabrica producto alimenticio golosina que tiene salida y queremos queremos que la fábrica siga funcionando es lo único que pedimos cobrar lo que se nos debe trabajar con las condiciones que dice la ley las mínimas estar registrado tener RT que se nos hagan los aportes que se nos pague en tiempo y forma y nada más que eso y trabajar no no pedimos otra otra cosa les agradecemos por haber venido otra vez estamos acá firme no nos vamos a ir que le quede claro por ahí hay mucha gente que que nosotros sabemos que está está pensando en que nosotros nos vamos a cansar y nos vamos a ir para esa gente no le decimos que no no nos vamos a cansar vamos a estar acá y el tiempo que sea necesario ojalá que sea poco y que que podamos poner en funcionamiento la planta de vuelta